Así es que, pues traemos unos temas también que queremos compartir con todos ustedes a esta hora de la tarde, así es que si anda con su esposa, si anda con su novia, se la puede dedicar y si la anda pretendiendo también mi compas, así es que vamos con esto que dice más o menos así Eres más de lo que espero, si estos ojos no te miran, yo me desespero Si me lo hago, no te toco, siento que me muero, necesito dosis diarias de todos ustedes Llega con tu miel a ver los ojos con labios que ya esperan al fin son de besos Si no solo te animas a saber que al hacer, no entenderías porque diablo seré mi rebelde Tú, solamente tú, no necesito de nada, ni puedo dejar de mirarte Tú, solamente tú, esta noche voy a verte Tú, solamente tú, solamente tú Y ahí te va mi amor Ahora que ya te animas a ver los ojos con el beso lleno de diamantes Solo pido que todo esto sea mejor que antes Tú, solamente tú, te conocí de la nada Yo hoy muero por ver tu mirar Tú, solamente tú Esta noche voy a verte Porque me muero por ver tu mirar Tú, solamente tú Ay chiquitita Ay chiquitita Y por verte voy hasta Santa María, Chalapaco, Pan Así que seguimos con más música Uno de los temas nuevos que traemos esta tarde para todos ustedes En la voz de mi compa, Nelson Escobar Así que seguimos con más música, vengas a bailar, vengas a cantar que seguimos Y esto se llama la muchacha de los ojos tristes Música 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 Ni una simple sonrisa Y un poco de luz en sus ojos Y un poco de luz en sus ojos ocultos Ni siquiera un recuerdo Y algún pensamiento Que alegre su mundo Hay tristes en sus ojos Hablando y callando Bailando conmigo Y una pena que Que llega a mi alma Me hace cariño La muchacha de los ojos tristes Vive sola y necesita amor Como el sol la necesita, bebé Como el sol la necesito yo La muchacha de los ojos tristes La muchacha de los ojos tristes Ha encontrado al fin una razón Para siempre su mirada ría Con mis besos y su gran amor Música 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 Y siquiera un recuerdo Algún pensamiento Que alegre su mundo Música Yo quisiera saber Con mi extraña razón Hoy sus ojos morrían Yo pretendo lograr Con ternura y amor Ver sus ojos felices Música La muchacha de los ojos tristes Ha encontrado al fin una razón Para siempre su mirada ría Con mis besos y su gran amor La muchacha de los ojos tristes Ha encontrado al fin una razón Para siempre su mirada ría Con mis besos y su gran amor Música 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 Y seguimos como música Vengan a bailar Vengan a disfrutar de seguirme Con estos temas del recuerdo Para todos ustedes Y esto dice más Tomás o más Algo de los más nuevos Seguidores en el mundo Si no nos tienen envidia Música Ve como comprender Lo sientes igual que yo La gente nos critica por todo Música Acepta nuestra relación Música Vea no llores más Olvídate del que dirán Te quiero mucho y tú me quieres Nadie nos podrá separar Música Algunos viven juntos por mera Consciencia Música Pero en su vida no hay respeto No hay amor Música Otros que liberen su mundo Música 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 Nos tienen envidia Porque saben que nos queremos Porque lo nuestro es verdadero Porque nos damos tanto amor Nos tienen envidia Porque caminamos de la mano Porque siempre nos perdonamos Porque compartimos hasta el dolor Música 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 Otros de viver y su mundo de riqueza Se olvidan que lo más importante es el amor Y me envidia porque sabe que nos queremos Porque no nos fue el verdadero Porque nos damos tanto amor Nos tienen envidia porque he caminado de la mano Porque siempre nos perdonamos Porque compartimos hasta el dolor Nos tienen envidia Y seguimos con la música para todos ustedes Y seguimos con los temas nuevos Y esto dice así Y esto se llama Quien es usted, el verdadero Dicen que yo fui su amante y que la adoré Que le suplique que no se fuera de mi lado Y que le mandaba rosas de besenme Que le ha dejado mucho ser haberme quejado Me va a disculpar señora pero no me acuerdo Disculpen mi herimiento pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde has salido? Yo no soy lo que aquel que cura del herido ¿Quién es usted? Yo no la recuerdo ¿Será que su traición le clausuró ya la memoria al corazón? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Y que sus besos fueron mi debilidad Y que caminamos juntos de la mano Me va a disculpar señora pero no me acuerdo ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿De dónde has salido? Yo no soy aquel Aquel que cura del herido ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Yo no la recuerdo ¿Será que su traición le clausuró ya la memoria al corazón? Yo no soy yo ¿Quién es usted? Yo no soy usted Yo no soy usted Yo no soy usted Yo no soy usted Eres apenas una niña y mira como te has cantado Te hago pedazos cuando miro que en tu tiempo se lo entregas a un tarado Que no sabe valorarlo Y cuantas veces te lo dije que empezarás a olvidar Yo con el sueño de estar siempre a tu lado Y si tengo una sonrisa es porque el sueño se ha logrado Escúchame bebé Te voy a hacer loquita cuando te quites con mis labios la camisa Te voy a dar mil besos por los lugares más extremos de tu cuerpo Te voy a hacerle que tu recuerdo no te interesa en el tiempo Oye que cuando ahorita es mi nombre, el vino y el amor es pura y completo Escúchame bebé Te voy a hacer loquita Y cuantas veces te lo dije que empezarás a olvidar Yo con el sueño de estar siempre a tu lado Y si tengo una sonrisa es porque el sueño se ha logrado Escúchame bebé Te voy a hacer loquita cuando te quites con mis labios la camisa Te voy a hacerle que te quites con mis labios la camisa Te voy a dar mil besos por los lugares más extremos de tu cuerpo Voy a hacerle que tu recuerdo no te interesa en el tiempo Y de cuando grites mi nombre, el vino y el amor es pura y completo Escúchame bebé Te voy a hacer loquita Tengo ganas de mirarte en este momento Recordarte que eres tú la que me roba el sueño Fuiste, eres y serás con la que quiero siempre amanecer Con la que quiero siempre despertar Eres lo que más quiero Escuchar cuando me hablas Cuando tu sonrisa ilumina tu cara Te asume el deseo y en este momento Te quiero besar Porque la verdad Es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo por verte me haces suspirar Eres lo mejor Que me ha pasado por Dios te lo juro Solo en tu brazo me siento seguro Que con el tiempo nada va a cambiar Porque con tu amor Toda la vida me quiero quedar Música 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 Escuchar cuando me hablas Cuando tu sonrisa ilumina tu cara Te asume el deseo y en este momento Te asume el deseo y en ese momento Te quiero besar Porque la verdad Es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo comerte me hace suspirar Tú eres lo mejor Tú eres lo mejor Que me ha pasado por Dios te lo juro Solo en tu brazo me siento seguro Y con el tiempo nada va a cambiar Porque con tu amor Toda la vida me quiero quedar Música Para que se la pasa Para que se la pasa de lo mejor A esa hora A esa hora de la tarde Música Mi puerta se cerró Y tú te fuiste Llorando me quedé Llorando me quedé Me quedé triste Que en el lugar de antes Tú estuvieras Solo quedaba un punto De tu niebla Y nunca comprendí Por qué lo hiciste Música En el punto de ti Mi amor gritaba Que no ibas a partir Que no ibas a partir Y que me dejabas Es mío que esperanza Susurraba Que no ibas a partir Y que me quedabas Y nunca comprendí Por qué lo hiciste Por qué lo hiciste Por qué lo hiciste Porque lo hiciste En el lecho Caminando Espero no encontrar Ese motivo Que te hizo resistirte A mi cariño Y nunca comprendí Y nunca comprendí Y nunca comprendí Por qué lo hiciste Si era un amor tan grande El que nos dábamos Si era tan infinito Nuestro horizonte Nuestro horizonte Si éramos tan dichosos Mira Y nunca comprendí Por qué lo hiciste Música Y luego de mi lecho Caminando Esperando encontrar Ese motivo Que te hizo resistirte A mi cariño Y nunca comprendí Por qué lo hiciste Música Si era un amor tan grande El que nos dábamos Música Si era tan infinito Nuestro horizonte Si éramos tan dichosos Vida Y nunca comprendí Por qué lo hiciste Música Música Eso es eso Ahí quedamos La música Nos arreglitos Muy bonitos Que traíamos Para todos ustedes Vamos a seguir Con más Para que siga El ambiente Vamos a ir Con algo movidito Pues no sé Es que vengas A bailar Vengas a disfrutar Que seguimos Música 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 Gracias por ver el video.